Pues nada, hoy vamos a hablar de las cosmovisiones sociales, vamos a hablar de puentes y palancas, es decir, básicamente de cómo nosotros podemos conectar con las distintas cosmovisiones y cómo podemos potenciar cambios en la sociedad para que cada vez las personas tengan una cosmovisión más elevada. Es decir, si en este momento hay mucha gente que está en una cosmovisión 2, a ver si dentro de 10 años hay un 5% menos, eso sería un gran éxito. Pues vamos a ello. La primera idea, y nos vamos turnando cuando tú te parezcas. Por supuesto. Perfecto, Jaume. Pues la primera idea es que el principal motor de los cambios sociales ocurre cuando se alcanza una masa crítica suficientemente grande de personas. Para alcanzar esta masa crítica suficientemente grande de personas y que el cambio ya sea irreversible, porque todo el mundo está situado en una nueva visión del mundo, en una nueva cosmovisión, en lo nuevo, hay dos formas de impulsarlo. Una forma es cambiando el entorno, que es básicamente, hasta ahora la política está centrada en esto. Es decir, cambiemos las leyes, cambiemos las normas, cambiemos los ámbitos de juego, todo ese tipo de cosas. Infraestructuras, en facilidad de una cosa u otra, todo externo al individuo. Correcto, todo externo al individuo. Sanciones, premios, los individuos los damos como un elemento fijado, es una variable fija, no se puede hacer. Entonces, a partir de aquí, cambiamos el entorno, ya sea con leyes, el entorno, nos referimos no solo al entorno físico, sino también al entorno legal, normativo, institucional, etc. Urbanístico, exacto, perfecto. Y eso ha sido hasta ahora lo habitual. Sin embargo, hay otra forma de impulsar un cambio social y que haya una masa suficiente, y es potenciando el cambio personal. Es decir, cuando hay suficiente número de personas, individualmente hablando, que hacen un paso de comprensión, pues el grupo, como tal, hace un cambio. Hasta ahora, en la ciencia política, nunca se había pensado en la importancia de lo individual, porque la ciencia política era una ciencia de lo colectivo. Pero seguramente tendremos que empezar a observar un hecho que nos parece muy evidente, y es que cuando, y ayer lo decíamos, cuando las personas cambian, el país se transforma. Cuando las personas crecen, el país crece. Y, por lo tanto, ayer decíamos, y hoy lo remarcamos, que una idea que nos parece muy potente es que la transformación, el cambio personal, la empatía, el pensamiento crítico, todo ese tipo de cosas que parecen que son temas individuales, porque tú tienes tu capacidad empática, tú tienes tu capacidad crítica, etc., seguramente deberían entrar en la agenda política y plantearnos desde lo político, es decir, desde las asociaciones, desde los sindicatos, desde los gremios, desde los ayuntamientos, los consejos comarcales, desde los gobiernos, cómo potenciamos el cambio personal, porque cuando las personas crecen, el país crece. Llegamos aquí, sabiendo que hay cuatro grandes cosmovisiones, es interesante entender dos conceptos para que nos lleven a esta transformación, a esta conexión, a este cambio, a este crecimiento. Una palabra es puente, la otra palabra es palanca. Nosotros definimos como puente aquel vínculo empático que establecemos con alguien, con un grupo, pero con alguien, con una persona que forma parte de un grupo, y en tanto que hay un vínculo empático, esta persona puede poner en duda su visión del mundo. Aquí es muy importante que entendamos que cuando alguien se siente agredido, tiende a hacer tres cosas, o a responder agrediendo, o a responder huyendo, o a responder quedándose bloqueado, protegiéndose. Y si nosotros queremos que la gente tienda a poner en duda cosas para transformar, esto es inútil, esto no va a servir. Por lo tanto, lo que necesitamos es que las personas todas, que sea de la cosmovisión que sea, sientan que están acogidas como tal, que no son juzgadas, que tienen derecho a ser quienes son. Y a ese vínculo empático, es decir, a esta relación que nosotros tenemos con las personas, estableciendo un puente con ellas, este vínculo empático le llamamos así, le llamamos puente. Sí, de hecho, cada uno de estos conceptos, que son casi una metáfora, porque puente y palanca quiere decir muchas cosas, como veréis, son conjuntos en realidad de estrategias, pero que las hemos agrupado en dos grandes ámbitos. El ámbito, como decía Daniel, del vínculo empático, que es un ámbito, diríamos, de conexión, de entrada, no de cambio, porque fijaros que aquí ahora lo explicaremos mejor, pero que es sencillamente el primer paso para poder, antes lo hablábamos, digamos, conectar con otra cosmovisión, decíamos, de la importancia justamente de poder ir todos juntos, pues para ir todos juntos, cuando los valores que se defienden son distintos, tiene que haber de entrada, un ámbito en el que nos sintamos bien. Y ese ámbito, como veréis, ¿por qué digo que hay técnicas? Digamos, porque es un esfuerzo activo y consciente, es decir, no lo damos, no tenemos al contrario, si damos por supuesto que nuestras palabras, que nuestro acercamiento, sin tener en cuenta ciertas cosas, ya es un puente, nos equivocamos, porque justamente el puente tiene que ver con primero reconocer la existencia de estas cosmovisiones, la mía y la de otro, y generar conscientemente, porque no será fruto de la casualidad, unas circunstancias, unas condiciones, ahora hablaremos de qué elementos lo podemos generar, que plantee que la posible tensión necesaria que hay entre cosmovisiones, pues se reduce mucho. Entonces ese es un primer paso que todo el mundo que quiera, digamos, conectar. De hecho, me voy a decir más, digamos, este primer paso podría darse en modo fotografía, no modo historia. Es decir, aquellos que consideren que la perspectiva de la evolución no estén de acuerdo, no compartan esa... Sin embargo, pueden entender o pueden, digamos, también utilizar el elemento de si yo quiero llegar, no transformar, si yo quiero llegar a alguien, más vale que construya un puente hacia él, digamos, ¿no? Aunque nosotros lo planteamos como un primer paso para generar efectivamente una transformación. Una transformación que nosotros consideramos que se puede hacer a través de una serie de herramientas, una serie de técnicas, estrategias a las que llamamos palanca. Una palanca es un reto o una contradicción que una persona vive como propia y que le impulsa a resolver la tensión que vive en su interior. es decir, yo he tenido una visión del mundo determinada y ahora aparece un reto que me hace ver que eso que yo he creído a lo mejor no es tan cierto como yo pensaba y por lo tanto dentro de mi interior se establece una tensión. A eso le llamamos palanca. ¿Vale? Entonces, es muy importante que aquellas personas, aquellas asociaciones, aquellas administraciones que consideren que sí, que es importante transformar a la población, ayudar a crecer en empatía, en comprensión, en acción, en solidaridad, etcétera, pues que una de las herramientas que tienen es generar contradicciones que las personas viven como una tensión interior porque al resolverlas en general se produce un cierto crecimiento interior. Es decir, te saca de una zona de confort cognitiva y moral y tiende a llevarte a una zona cognitiva y moral más amplia. Bueno, yo creo que otra forma de decirlo sería que hay que ayudar a la gente a que llegue a los límites de esa cosmovisión, digamos que tú estás muy confortablemente calentito en tu cosmovisión, todo el mundo encaja hasta que algo empieza a desencajarse y tú te llevas hacia ese límite y como vimos podemos entender esos círculos concéntricos como límites a superar. Cuando tú estás saliendo de tu visión lo que estás haciendo es traspasar el límite de tus propios valores, de tu propia cosmovisión y te vas hacia otros valores en los que eso ya no es un límite porque ya está completamente superado no te genera ninguna dificultad ni ninguna digamos frustración. Y por lo tanto ha habido un crecimiento. Exactamente, en este sentido. Si profundizamos un poquito más en este concepto de palancas y puentes respecto a los puentes nos parece muy importante remarcar lo siguiente que sólo cuando yo me siento entendido me abro a entender a los demás pero que si en general yo me siento cuestionado me cierro y me protejo y esto implica que antes de poder vincularme con los problemas de los demás la gran mayoría de la población necesita sentir empatía. Lo digo porque a menudo esto se olvida y para establecer empatía con los demás nosotros nos gusta hablar de Marshall Rosenberg que es un teórico un psicólogo de Estados Unidos que hizo un tipo de sugirió un tipo de comunicación que inicialmente le llamó la comunicación no violenta luego le quiso cambiar el nombre por comunicación empática pero ya era demasiado conocido el nombre de comunicación no violenta y entonces la comunicación empática no triunfó. y pues Marshall Rosenberg tiene una serie de propuestas para que las personas cuando nos comuniquemos se sientan empáticamente comprendidas y no solo una técnica de marketing es decir es una intencionalidad de que nosotros tenemos de captar cuál es la realidad de los demás cuáles son sus necesidades cómo ven el mundo y todo eso cómo se plasma en un vocabulario muy sencillo y un diálogo muy sencillo si de hecho Rosenberg no viene del mundo del marketing por eso sino de la mediación de los conflictos un conflictólogo por decirlo de manera que empezó con bandas juveniles en Estados Unidos que después explica que fue también a Israel que ahora pues digamos tristemente está tan en el candelero digamos y que justamente lo que buscaba era mediar y que grupos que en principio son muy distintos están enfrentados pues tuviesen esos puntos de encuentro y lo que hace es pues resumir en técnicas concretas algunas preguntas a hacer más directas posiblemente todo el mundo que tenga una vocación de conseguir empatía va a pasar por ahí pero él digamos que las ordena pues mira pregúntale por las necesidades traduce esto esto que está diciendo de esta manera lo vamos a traducir lo vamos a decir de una manera más neutra ahora como te sientes escuchando esto es decir que hay como una técnica pero evidentemente más allá de la técnica concreta que propone Marcel Rosenberg lo que estamos planteando efectivamente es reconocer al otro si por tanto bien políticamente fijaros que normalmente eso nunca ocurre lo que haces es explicar das tus argumentos el otro tiene que te los vas a vencer te voy a convencer y si no eres imbécil y vamos a votar y no me importa lo que tú pienses porque si gano por un voto ya en este sentido aquí es justamente lo contrario es que para digamos que para que tu propuesta tenga capacidad transformadora que por lo tanto esté asentada no solo en tu lado sino por mucha gente lo primero es encontrar pues eso también las razones que digamos que dan apoyo a una concepción del mundo en la que a lo mejor lo que tú estás planteando tiene muy poco sentido totalmente y por lo tanto en realidad lo que buscamos nosotros es generar un espacio de seguridad y ahí entran dos ideas fundamentales tenemos que conectar con los valores de cada una de las cosmovisiones con sus modelos y entender que cada modelo detrás tiene unos valores y cuando la otra persona sea de la cosmovisión que sea vea que nosotros reconocemos sus valores como algo valioso ahí se produce una conexión y por otra parte esta conexión se multiplica cuando nosotros además de reconocer sus valores decimos o entendemos que vive unas frustraciones unas dificultades cuando se relaciona con las demás cosmovisiones que recibe un maltrato por decirlo así de las otras cosmovisiones y nosotros nos hacemos cargo de eso lo reconocemos sabemos que a ti te ocurre por lo tanto partir de los valores y hacerse cargo de las frustraciones y dificultades con que es mirada cada cosmovisión genera un espacio que facilita el cambio fijaos que en realidad lo que estábamos diciendo nosotros ahora es exactamente esto reconocer sus miedos y sus necesidades que cada cosmovisión es diferente exacto que son diferentes a las mías y por lo tanto si no hago ese esfuerzo no me va a parecer que tienen miedo algo que yo no tengo miedo o te va a parecer absurdo absurdo absolutamente absurdo claro y entonces vas a reñir porque como es que no lo veis tenemos que esforzaros hay que participar más hay que ser más solidarios y el otro te va a mirar diciendo encima me insultas entonces hay que reconocer sus miedos y sus necesidades que son diferentes y sus valores que posiblemente pues como son cuatro cosmovisiones nosotros encajaremos en una pues son son diferentes a las nuestras en general y después de reconocer lo que hay que hacer es actuar actuar intentando superar la confrontación ayer hablábamos o creo que hablábamos en un cierto momento que uno puede estar en una asociación en contra de o puede estar en una asociación a favor de uno puede estar por ejemplo en una asociación LGBT en contra de la homofobia de la transfobia o puede estar en una asociación LGTB a favor de dar apoyo a las personas LGTB lesbianas bisexuales transexuales y apoyar a las personas homófobas transfóbicas sexistas que necesitan ayuda y ¿cómo sé que te necesitan ayuda? hombre pues porque son homófobas porque viven en el odio qué distinto estar en una asociación en contra de que estar en una asociación a favor porque eso significa cuando estoy a favor lo que voy a hacer es transformar a las personas educar ver tú por qué por qué ves el mundo así cómo lo que podrían cómo podríamos cambiar y por lo tanto se trata de empatizar superar las confrontaciones binarias de A B o eres hétero y eres malvado o eres LGTB y eres el bueno o al revés ¿me explico? integrar en una relación en la que todo el mundo crezca por eso aquí con otras palabras estamos insistiendo en la idea de que por un lado hay la afirmación de que partimos de lugares digamos intrínsecamente distintos y eso podía generar esa percepción oye me estáis diciendo que no todo el mundo va a entenderlo efectivamente estamos diciendo esto pero al mismo tiempo estamos planteando digamos superar esas dicotomías esos códigos binarios que son los habituales en la política que generan polarización y por lo tanto digamos dicho de otras maneras la herramienta de las cosmovisiones darse cuenta de que esto es un abanico nos acerca a la cohesión social ya de entrada como mirada sobre la política porque no entiendes la política como ya son cuatro no son dos grupos digamos y que estamos hablando de cómo integrar pues necesariamente pasamos de una lógica digamos polarizadora solo con la mirada o sea sin hacer nada yo diría incluso las cohesiones sin actuar a una mirada que nos acerca hacia la cohesión porque estamos viendo que cada uno podría cambiar que hay una bueno que hay una gradación etcétera es decir no hay unos y los anti hay una política generalmente que se plantea en fascistas antifascistas como decía antes Daniel siempre una lógica a ver quién va a ganar y sobre todo lo vamos a ver en una lógica en la que digamos las razones no solo las actuaciones reciben un peso o sea tiene mucho demasiada importancia el conseguir algo no solo porque esto se ha cambiado sino por las mis razones es decir ganar en el relato la importancia del relato que aquí ponemos en duda porque efectivamente no hay un relato único sin duda para convencer a cuatro perfiles distintos con lo cual no vas a ganar en el relato correcto correcto pues si os parece lo que podríamos hacer es observar en las cuatro cosmovisiones los miedos las necesidades estos valores estos valores para ver cómo y cómo son mirados ¿no? entonces vamos a ver las cuatro cosmovisiones de una forma relativamente resumida las personas que están en la cosmovisión número uno son tratadas desde la cosmovisión número dos como inmorales son personas sin moral son libertinos son delincuentes o pre-delincuentes o casi delincuentes son gente de poco fiar gente peligrosa desde la cosmovisión tres son gente improductiva también de poco fiar y además se los ve como violentos desde la cosmovisión cuatro se les ve como impulsivos como infantiles a menudo como víctimas de los doces y de los treces la cosmovisión cuatro que yo no sé si lo dijimos con bastante claridad que es la cosmovisión que aparece con más empatía y sin embargo es incapaz a menudo de tener empatía hacia los doces y a los treces efectivamente tienen más fácil es un límite porque también es un límite pero de manera reconocen con más facilidad el vínculo con uno precisamente pero a través de una cierta victimización que no deja de ser un cierto elemento de superioridad paternalismo absoluto paternalismo y en cambio hay una reacción emocional desde estos valores digamos de rechazo hacia la posición dos y la posición tres correcto y estos números unos tienen una serie de valores que cuando nos relacionamos con ellos deberíamos tenerlos muy presentes es altamente admirable que haya gente que tenga muy claras cuáles son sus necesidades esto es fundamental y ojalá nosotros tuviéramos claras nuestras necesidades porque significaría una conexión con nosotros muy sana que a menudo hemos perdido luego hay otro valor que es fundamental que es la lealtad desde esta con una visión la lealtad a los tuyos la lealtad increíble eso es un valor extraordinario otro valor maravilloso es la acción es decir son personas que son capaces de ser proactivas para obtener lo que necesitan lo que creen que sea adecuado y mirarlos desde esa perspectiva sentirme mirado desde ahí es sentir que lo que para mí es valioso tú también lo ves y por lo tanto se genera un puente hoy por ejemplo otra cosa sería la valentía esta valentía de atreverse las cosas tienen sus costes pero vamos a hacerlo y tercera y última de esta cosmovisión número uno si una cosa eran los puentes otra cosa eran los valores el punto número tres que forma también parte de puentes es cómo nosotros podemos reconocer sus frustraciones qué dificultades tienen jolines ellos se sienten continuamente discriminados ellos perciben sienten que no obtienen lo que quieren y a menudo no saben por qué no no entienden por qué los demás sí y yo no por qué por qué ellos tienen y yo no tengo y sienten perciben una imposición de un modelo social pues eso que los supera un modelo social que les obliga que les juzga que les mira man que le controlan y su deseo sería podrían dejarnos en paz eso sería un poco entonces esta es la mirada continua que tienen sobre ellos cosmovisión uno sí fijaros esto sencillamente o sencillamente aquí hay tres elementos por eso decíamos que el puente digamos conecta distintas aproximaciones en las que como decía Daniel hay primero un reconocimiento de aquello que que da miedo aquello que también un reconocimiento por tanto el miedo y de los límites que otros están imponiéndole también o sea ese ese estereotipo que vive esa cosmovisión día a día y que nosotros no podemos ni imaginar si no hacemos ese esfuerzo activo y que eso mismo digamos que de alguna manera se ha desarrollado sin hablar de cosmovisiones en muchos otros ámbitos cuando hablamos por ejemplo de la mirada de la mujer respecto a algunas situaciones en las que los hombres no nos damos cuenta de que están recibiendo siempre un comportamiento que para nosotros nos parece de verdad o sea completamente somos ciegos a eso como eso hay que reconocerlo para ver cómo marca cómo limita cómo está o cómo frustra bien pues eso que a lo mejor algunos han llegado más pronto a través o han llegado más fácilmente o personas que no conocen las cosmovisiones en el ámbito de la igualdad de género por ejemplo de poder situar en los miedos en las frustraciones porque hay un comportamiento sistemático que uno no ve cuando está yo que sé pues eso en el transporte público pues los hombres no acostumbramos a pensar qué mirarán qué pensarán qué dirán ciertas cosas que en cambio han estado muy presentes en el comportamiento de las mujeres bueno pues esto está este descubrir cómo la mirada de los otros me está condicionando me está frustrando y la frustración genera a nivel político también reacciones de odio reacciones pues ese es el esfuerzo que estamos planteando el esfuerzo que estamos haciendo para cada una de las cosmovisiones efectivamente sí es decir dejar de estar centrados en nosotros e intentar ver el mundo desde otras ventanas desde otras cosmovisiones pues veamos la cosmovisión número dos pues si quieres me la explico yo fijaros de nuevo estamos haciendo como en tres pasos el primer paso es ver cómo son habitualmente tratados por el resto de las cosmovisiones la cosmovisión dos desde uno son vistos son tratados como muy rígidos efectivamente recordemos la importancia de las reyes de la orden de las normas y por lo tanto es la rigidez de lo que se destaca desde la cosmovisión uno son personas como muy rígidas y desde la cosmovisión tres aquello que se destaca que no son precisamente los valores positivos como los valores como estábamos siempre diciendo es que son personas emocionales fácilmente manipulables primitivos porque no tienen ese lenguaje o esa reflexión digamos científica que los otros sí que tienen esa sino que están digamos son manipulables porque están sometidos de alguna manera a unas ideas de grupo tradicionales aquello que diga la autoridad competente ya sea un sacerdote ya sea un político o lo que sea son primitivos y manipulables y esa manipulación se produce a través también de las emociones colectivas y desde la cosmovisión cuatro pues se les ve a menudo como crueles porque son capaces de llevar al extremo en la defensa de ese sentido que tienen la defensa de la patria de la religión de su grupo fascistas racistas clasistas fanáticos son nombres que a menudo pues pueden estar en boca de cuatro cuando se refiere a una persona que ve la política desde dos es muy interesante entender hay todo un libro hay un libro bastante interesante de un filósofo que se llama Ken Wilber se llama Trump y la posverdad creo que está publicado en Cairo si no recuerdo mal y en este libro este filósofo reflexiona sobre el hecho de que esta mirada de los cuatro sobre los doces llamándoles crueles fascistas racistas xenófobos clasistas lo que ha generado es un crecimiento bestial de los anticuerpos del grupo dos que durante muchos años estuvo mientras hubo no hubo problemas económicos mientras la sociedad iba bien pero a partir de la crisis del 2008 empezaron a decir bueno hasta aquí hemos llegado tú dices muchas cosas pero me maltratas y la vida no funciona bien es decir que hay un si no recuerdo mal este libro de alguna forma defiende que la Cosmovisión 4 tiene bastante responsabilidad al haber hecho reforzar y rearmar la visión 2 que se ha agrupado al sentirse agredida alrededor de mensajes populistas como por ejemplo Trump esto simplemente lo decimos para comprender porque a veces nosotros no somos lo bastante conscientes de que cuando no creamos un puente sino cuando agredimos a la otra persona creyendo que tenemos razón la consecuencia no es que el otro nos dice ostras tú es verdad me has iluminado que bien yo no me daba cuenta que era un racista y un fascista ya me has convertido sino que dicen te vas a la mierda te vas a la mierda tú y todas tus ideas que si antirracistas de maricones de es no dar por supuesto no siempre damos por supuesto que las razones en sí mismas son conquistadoras las razones y no llegamos a la gente a menudo desde el intelecto sino desde justamente esa emoción que después es también articulada a través de palabras pero esa emoción que justamente pasa por la empatía por sentirse reconocido sentirme reconocido yo quiero sentirme reconocido si me siento reconocido por ti te puedo escuchar efectivamente y justamente el sentirse reconocido sí eso también es subrayar hacemos aquí una lista digamos rápida porque de qué valores son fundamentales son principales nucleares en la cosmovisión 2 que desde otras cosmovisiones tendríamos también que subrayar para justamente poner en valor esa mirada y estar y fortalecer ese puente y aquí los decíamos ayer aquí tenemos una lista la importancia de la vida comunitaria que no aparece en otras cosmovisiones pues ese es un valor como desde 2 de la manera es muy normal es muy natural pues preocuparse por el otro si el otro es igual a ti y bueno y vamos a sacrificarse por el otro si es necesario el valor también de lo tradicional de lo que nuestros mayores también nos han legado pasa puede ser incluso pues o sin importancia o despreciado incluso de estas cosmovisiones o con una cosa sencillamente folclórica folclórica sí pues aquí no aquí hay una una importancia que vale la pena ¿no? subrayar es importante también en la vida no despreciar aquello que hemos recibido hay unos valores morales que son fundamentales o sea hay una preocupación por la moralidad que efectivamente después en este caso como es dirigida o es condicionada por unas estructuras digamos de estado una estructura religiosa una estructura fijas pues digamos que no está muy limitada también pero al plantearse que las acciones en la vida tienen que ver con la moral que hay formas hacer las cosas bien que uno tiene que pues eso es un elemento fundamental a tener en cuenta ¿no? y con la misión decíamos la importancia también de que la vida en la vida se busque un sentido que ese sentido sea importante porque pensamos que es un valor también que hay que reconocer en dos oye tú te has planteado el valor tu misión en la vida yo no había pensado en ello y justamente a mí a lo mejor tengo problemas por no por no tener por no tener esa misión ¿no? la jerarquía tener claro reconocer en un sentido positivo también que bueno pues no todo el mundo está situado en la misma posición y que hay distintos roles y que esos roles pueden también ¿no? o articularse de una manera positiva absolutamente yo no si tengo el coche estropeado no hago una votación para saber cuál es el error pregunto a la persona que es experta a la persona que es mecánica punto por lo tanto hay jerarquía efectivamente cierro la boca y hago lo que me dicen correcto y eso es muy útil también hay una voluntad de cooperar intrínseca en estos valores comunitarios de aportar oye pues venga yo en esa jerarquía si se quiere pero cuál es mi rol eso incluye la aportación yo para qué sirvo yo qué hago hay una aportación hay una preocupación por eso efectivamente también por el cumplimiento de las normas correcto y hay una persona que pregunta o que dice oye tendremos acceso a las presentaciones porque son un resumen un recordatorio magnífico sí sin duda ahora vamos a enviar esto no es ningún problema para que lo sepáis y disfrutéis de la sin necesidad de tomar demasiadas notas sí y el último aspecto que tenemos en cuenta a la hora de construir esos puentes es justamente como hacíamos en uno reconocer que la mirada de los demás y lo que está pasando a su alrededor justamente cosas que no encajan bien con esa mirada generan unas frustraciones unas dificultades que hay que reconocer todos tenemos dificultades pero justamente esas dificultades en este caso son interpretadas y son por aquello que hacen los que no tienen la misma cosmovisión por los demás es que me están fastidiando efectivamente y por lo tanto ¿qué es lo que estamos haciendo queriendo o sin querer sobre alguien que tiene una mirada o dos bueno pues estamos digamos rompiendo con esas normas estamos quitándoles valor a esas normas y por lo tanto fomentando para desde el punto de vista del dos el desorden el caos que es justamente un elemento a superar por la política la política está ahí para poner orden para justamente para que el caos quede atrás no para ampliar las diversidades y las múltiples formas de hacer las cosas sino justamente para ordenar y aquí hay un desorden por lo tanto estamos desordenando la sociedad se está desordenando por eso a menudo desde esta causa de misión se habla muchas veces que la sociedad se desmorona se rompe no son metáforas desde su perspectiva es que es verdad pero ¿cómo? ¿se van a poder casar los homosexuales? pero esto va a romper la sociedad se va a desmontar pero ¿cómo? ¿se permite el divorcio? pero ¿cómo? Sí, sí, sí hay una preocupación legítima de esta mirada que después efectivamente políticamente va a ser utilizada por unos o por otros pero efectivamente emocionalmente aquí hay un sentimiento negativo ¿no? Correcto Real ¿por qué? porque por la interpretación decíamos que cada una de estas cosmovisiones es una mirada al mundo es una interpretación y cuando miras desde dos lo que está pasando aquí ahora en el siglo XXI pues ves que se pierde el respeto que se estaba mejor con respeto y efectivamente el respeto es una cosa positiva pero desde esta mirada ¿no? hay ahora una falta ¿no? una ruptura de unos elementos básicos que estructuraban la sociedad y por lo tanto también apuntamos ese concepto de disgregación son conceptos o formas distintas de decir la fractura de la comunidad estamos yendo atrás no estamos yendo bien la política y el ámbito social que incluye a otros valores en general pues está perjudicando y hay una perversión ¿no? moral porque aquello que se identifica con lo natural porque solo hay una mirada se entiende lo natural es que los hombres y las mujeres sean matrimonio lo natural es que tengamos hijos cuando corresponde lo natural es que hablemos todos esta lengua particularmente porque es la nuestra porque es la nuestra que tengamos esta religión que es la verdadera que trabajemos de una determinada manera etcétera por lo tanto como solo hay una como os decíamos como esa diversidad no está presente en la cosmovisión 2 lo que se hace se interpreta con lo natural no hay ese espíritu crítico que puede decir bueno lo hacemos así pero hay otras formas de hacerlo y por lo tanto ese elemento de nuevo sencillamente la convivencia por eso alguien puede pensar ¿cómo la multiculturalidad puede resultar agresiva? bueno esta mirada lo es lo es desde el principio porque el tener que compartir por ejemplo el espacio público la plaza del pueblo el sitio donde juegan los niños con otras formas está implicando está poniendo en cuestión aquello que estructuraba la sociedad y por lo tanto efectivamente obviamente no es culpa no es de las personas que amplían esa diversidad pero si sería yo diría culpa nuestra si no nos reconociéramos que en algunas personas esta situación no es neutral les está doliendo aunque no lo puedan expresar a veces políticamente porque no encaja con el lenguaje políticamente correcto hasta que vienen algunos políticos que de una manera absolutamente interesada les dan voz de una manera manipulando también y buscando sus votos es decir que ese malestar podríamos decir el malestar no es culpa de nadie porque es una cosa que no has decidido tener es un automatismo que depende de tu interpretación del mundo y que ojalá me ayudasen a superar para porque todo el mundo quiere superar el malestar ojalá me ayudasen a ampliar mi empatía porque cuando yo amo más mi vida está más llena de paz ojalá me ayudasen a ampliar mi comprensión porque cuando comprendo más el mundo es más lógico y por lo tanto yo tengo más calma ojalá pero mientras alguien podría por favor reconocer que a mí y sin insultarme sin masacrarme sin despreciarme sin llamarme racista alguien podría reconocer que las cosas que yo estoy sintiendo porque simplemente las estoy sintiendo luego veremos que hacemos con ellas luego veremos como los hacemos avanzar y esto es lo que estábamos diciendo en esta diapositiva es fundamental reconocer las frustraciones y las dificultades y eso es algo que a menudo pues nos puede costar vamos a la cosmovisión 3 pues ahí la tenemos la cosmovisión 3 las personas que tienen esta cosmovisión son tratadas desde la desde la cosmovisión como uno como explotadores como personas pues eso explotadoras pero por otra parte si si en estas personas tienen un mínimo éxito económico aparece también una envidia por lo material es decir hay una relación muy contradictoria desde la cosmovisión 2 pues se les mira y francamente se les ve como materialistas inmorales porque el éxito está por encima de los mitos de la patria de lo colectivo porque son capaces de innovar pero a veces rompen normas no escritas por lo tanto hay una parte de eso de materialismo inmoral y desde la cosmovisión 4 se los ve como tíos gilitos es decir el pato donal tenía un tío que tenía si os acordáis una habitación muy grande llena de monedas de oro y se bañaba allí y era muy feliz pues los ven así como insensibles como egocéntricos como capitalistas capitalistas como un insulto ¿se entiende la idea? y como individualistas entonces esta es la visión que tienen entonces tenemos que entender que ellos tienen unos valores es decir no actúan porque sí así por odio actúan porque sí porque dan mucho valor al pensamiento abstracto y concreto empirista pragmático entonces en su intención de éxito meritocrático es decir de demostrar quién soy de competir y ganar aplicando este pensamiento abstracto de una forma racional y de una forma pragmática pues hay muchas cosas que sobran cosas que sobran que son muy importantes para los doces y que son fundamentales para los treses pero que desde perdón para los cuatro pero que para los treses sobran no solo sobran sino que además son una dificultad es decir los treses tienen la una visión más o menos de que de que con esfuerzo con pensamiento abstracto con ciencia con pragmatismo sin ser gregarios sin ser acríticos todo se podrá resolver que la crisis climática por poner un ejemplo con suficiente trabajo y dejando que la las dificultades sean resueltas por la iniciativa privada es mucho más fácil de resolver que cuando los cuatro sugieren sus ideas más colectivas más ecológicas que desde el punto de vista de treses a menudo son vistas como palos en la rueda es decir me impides avanzar porque porque lo lo práctico es que el individuo luche entonces mirar a este grupo tres desde admirando su capacidad de racionalidad su pragmatismo su pensamiento crítico su capacidad de innovación su deseo de triunfo de demostrar su valía de virutocracia todo eso es una forma muy importante de reconocer lo que para ellos es valioso y por lo tanto establecer un puente con ellos pero ellos viven continuamente en una frustración una frustración de que entre los dos ses que son grupales y los cuatro que son tiquismiquis para los de américa latina tiquismiquis quiere decir que que están todo el rato hilando muy fino obsesionados obsesionados con detalles importantes exacto que holas señoras y señores y también personas binarias bueno déjenme en paz déjenme en paz seamos prácticos vale pues se sienten en una imposibilidad de progreso se sienten que a menudo se legisla demasiado que a menudo hay normas se cuarta la libertad se cuarta la libertad que es el ámbito la iniciativa que es el ámbito en el que se puede que puede afloar esa meritocracia que es uno de los valores fundamentales claro porque muchas normas son irracionales demasiadas normas y y por otra parte también se enfadan un poco con los dos es porque hay tradiciones que que bueno que que impiden premiar a quien se lo merece hay tradiciones que en realidad lastran y por lo tanto ellos están viviendo continuamente desde una desde una desde las miradas de los demás sienten una profunda frustración por la ineficiencia y en realidad acaban diciendo que todos estos que luchan contra el cambio climático poniendo cientos de leyes lo que hacen es que imposibilitan la superación de la dificultad del cambio climático por poner un ejemplo si 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 hay una frustración constante también en el mundo en que viven hay una serie de elementos que ellos no pueden desarrollar justamente por la existencia de otras cosmovisiones que es exactamente la frustración de todas ellas todas ellas comparten todos compartimos una frustración en el ámbito político de no ser capaces justamente de desarrollar nuestros valores y ayer tú lo decías cuando hablabas de que es la primera vez en la historia que hay conviviendo tres cosmovisiones distintas con un peso suficientemente grande como para que no puedan ser ignoradas y por lo tanto en nuestra actualidad no estamos en una guerra cultural sino que estamos en una confrontación continua de tres cosmovisiones y de hecho la cosmovisión dos por poner un ejemplo la cosmovisión dos se puede entender muchísimo más con otro individuo de otro país de cosmovisión dos que con una persona de su país de cosmovisión cuatro bueno eso nos vuelve un poquito la pregunta que hacíamos el que se hacía otro día sobre la cultura es decir estamos proponiendo estamos afirmando que de los ejes que ayudan a perfilar la manera de actuar de las personas en el ámbito público el eje de las cosmovisiones es el principal es el más informativo es aquel que marca más nuestras actitudes en el ámbito público de lo que esperamos y por eso mismo y en otro sentido las culturas nacionales o digamos cada uno de los países no nos acercan tanto correcto como las cosmovisiones compartidas por personas que hablan idiomas distintos que viven sitios distintos un dos norteamericano y un dos español pues estarán más cerca entre sí y convertirán más cosas que un español 4 y un español 2 y eso genera muchas dificultades en nuestra sociedad actualmente y merece la pena que lo tengamos presente porque como asociaciones nosotros nos enfrentamos continuamente nos estamos enfrentando a gente que nos critica a gente que no entiende a gente que no se puede sumar a nuestras visiones precisamente porque no somos capaces de tender puentes hacia ellos vamos a los puentes del 4 bien pues si seguimos con esta con esta metodología con esta forma de marcar ¿no? de explicar estos ámbitos y estas tensiones pues hay que recordar que a los cuatro desde la transmisión una se los ve como como atontados ¿no? como no no sé si recordáis un personaje que era la Fibi de Friends yo sé que tú no veías mucho Friends pero habrá gente que aquí está viendo Friends la Fibi ¿no? un poco bueno también el 3 el Happy Flowers un poco ¿no? digamos y como vacas lecheras en el sentido de que son personas más abiertas con otras cosmovisiones a poder a dar respuesta a las peticiones de uno por lo tanto son como vacas lecheras porque efectivamente tienden a decir que sí ¿no? que sí y de hecho yo tengo tengo mucha experiencia con formación con gente que está en bienestar social ¿no? y todas estas personas que están en bienestar social la gran mayoría estas personas son personas que tienen una cosmovisión 4 que tienen la intención de ayudar mucho a la cosmovisión 1 que a menudo trabajan para cosmovisión 1 para darles apoyo pero que tienen que responder ante los criterios de cosmovisión 3 es decir a ellos les interesan las personas pero tienen que responder con Excel con números con objetivos con cosas numéricas que ellos no acaban de comprender pero a la vez muchas veces sienten que a estas personas de cosmovisión 1 que tienen que ayudar se sienten explotados se sienten engañados y dicen pero es que no entiendo porque yo le tengo mucha confianza a esta persona que la llevo ayudando 10 años y que me he enterado ahora que me está engañando desde hace 6 años pero con todo el morro del mundo que me estaba engañando y es que desde el punto de vista de la cosmovisión 1 engañar a los 4 es normal porque lo que yo quiero es obtener lo mío por lo tanto los veo como una vaca lechera efectivamente sí y el 2 tiene otra aproximación distinta cuando se refiere al 4 los ve como unos inmorales unos pecadores en el sentido de que no están condicionados por la tradición no se someten a la tradición sino que son y por lo tanto son lo que subrayan de ellos es la destrucción de la sociedad están los 4 son parte del problema fundamental los 4 son siempre los que quieren cosas raras efectivamente que es un matrimonio igualitario que si ahora resulta que tríos que si ahora resulta que bueno a dónde vamos a ir a parar inmorales pecadores destructores de la sociedad así es como son tratados sí desde la construcción 3 a los 4 también se les vuelve a ver como happy flowers en el sentido de que no valoran las cosas desde el punto de vista materialista que sí tienes en 3 y son destructores de la economía justamente por ese elemento que antes subrayamos de falta de pragmatismo la inclusión de otros valores que son completamente transparentes para 3 porque 3 no lo ve claro si tú no ves esos otros valores sencillamente lo que percibes es una excesiva complicación y una destrucción del camino lógico del camino recto del camino estándar que siempre se están planteando 3 por lo tanto aquí hay esas visiones que reciben las miradas que reciben 4 por estos 3 grupos correcto antes nosotros estábamos hablando de un libro que recomendamos mucho sobre organizaciones que es reinventar las organizaciones de Federico La Rue la Lux en la editorial ARPA la parte ilustrada el volumen ilustrado sugeríamos y tiene relación con lo que dice una persona que dice madre mía la burocracia que exigen a las ONGs porque en realidad muy a menudo las ONGs están en son de muy a menudo son de Cosmovisión 4 las ONG las asociaciones de vamos a a favor de no sé qué a favor de no sé cuántos a favor de de transformación de la sociedad antiracistas antisexistas anti no sé qué de vecinos de participación todo eso son de 4 pero la administración pública es básicamente 3 la administración pública y sobre todo el departamento de economía es básicamente 3 es ¿tienes el Excel? ¿me lo puedes demostrar? ¿tienes las facturas? ¿tienes los números? ¿a cuántos usuarios atendiste? y de estos ¿qué tanto por ciento? y entonces claro te exigen toda una burocracia que para 3 es fundamental y 4 se pone de los nervios como es lógico creo que hubo en un curso en lo que hicimos una de las formaciones que dijo al acabar una chica decía me he dado cuenta de que trabajo para 1 que trabajo para 1 con en una estructura 3 con unos valores 4 digamos que me he dado cuenta y cada uno me está pidiendo cosas distintas en realidad y ahí venía gran parte de la tensión que ella vivía trabajaba para 1 desde una comisión 4 pero tenía que justificar todo desde una comisión 3 bueno pues aquí también subrayar cuáles son los valores que no estaban presentes en 2 y 3 y que vamos a poner hay que poner digamos en valor valga la redundancia cuando nos referimos a los 4 y si un 3 quisiera hablar con un 4 también pues bueno la sensibilidad por la diversidad de hecho un 3 con un 4 no entendería esto de hecho es un diálogo de 4 con 4 pero sí que efectivamente hemos de ser desde 4 se ha de ser consciente quien está en 4 que a diferencia de otras cosmovisiones aquí han entrado otros valores y esos otros valores diferenciales respecto de los anteriores son básicamente la sensibilidad por la diversidad que no está presente en otras cosmovisiones una visión una ecovisión que incluye el valor de la naturaleza como un valor en sí mismo y todo lo que eso implica la multiculturalidad o digamos el valor de la diversidad como un valor en sí con una riqueza diversidad es riqueza correcto no es un palo digamos no es un tal la equidad como concepción de justicia distributiva que tiene en cuenta esas diferencias y también es una aportación de 4 el recuperar una dimensión interior pero una dimensión interior que no está podríamos decir que ya estaba presente en 2 pero liberada por decirlo de manera de una interpretación social o sea de una forma social que nos identifica y que tiene interpretación rígida rígida y que es tiene que ser igual para todos porque tiene que ser estándar pero tiene que estar de alguna manera validada por esa autoridad que reconocemos también en lo espiritual hay autoridad en 2 pero en cambio en 4 no es así totalmente de acuerdo por lo tanto estos son los valores con los que podríamos identificarnos y valorar cuando hablamos con una persona de cosmovisión 4 para que se sienta acogida frustraciones que también tiene evidentemente los 4 bueno pues quieren avanzar quieren poner en valor estos valores que no ven los otros pero justamente por la existencia de otras cosmovisiones hay un inmovilismo hay una dificultad para esa transformación y eso genera obviamente frustración y genera esa tensión que subrayábamos de odiar despreciar aquellos que se ponen que no entienden la importancia de los valores que teníamos en la diapositiva anterior también hay una frustración fruto de ver que a su alrededor hay una supremacía de lo económico de lo material que he reconocido como algo en el coste del beneficio importantísimo en las organizaciones y que esa supremacía por otra parte genera una insensibilidad sobre los valores que para ellos son los primordiales entonces te estás rodeado de gente insensible a la que le hablas y no te hacen ningún caso porque no están viendo la importancia de estos valores te piden el Excel en vez de cómo está esa persona que has intentado ayudar y finalmente también hay una frustración de ver de percibir de que las diferencias que son tan fáciles de ver y tan fundamentales para ellos los demás las ignoran incluso las ven mal exacto como una provocación en el 2 sería una provocación porque es una forma de romper lo tradicional la unidad de la única forma que hay evidentemente pues los 4 también están frustrados esa frustración también se puede y se les llama pues eso los colgaditos los hippies los happy flowers los no sé qué y bueno pues es así los postmodernos en otro sentido que no era el nuestro más neutro es decir viene después de la modernidad correcto entonces yo creo que es interesante que después de haber visto esto como podemos nosotros generar puentes según cada una de las distintas cosmovisiones que os hagáis dos preguntas ¿cuáles son los miedos y las necesidades que tienen las distintas cosmovisiones respecto a tu entidad? respecto del trabajo que hace tu entidad correcto es decir tu organización hace un trabajo y ese trabajo pues como estamos viendo va a generar pues una reacción la que sea en cada una de las cuatro cosmovisiones y además está trabajando sobre unos ámbitos en los que cada una de ellas tiene necesidades distintas correcto pues si antes os lo planteabais como una única lista oye sí ya tengo en cuenta bueno pues ahora decimos oye distribuirlo en cuatro podéis ser un poquito más específicos porque eso os va a dar juego entre miedos que generan vuestra acción incluso frustraciones pero vamos a corredir con los miedos y también las necesidades que están que podría cubrir tu asociación el trabajo de tu asociación pero ligeramente distintas dependiendo de cada una de las cosmovisiones digamos sí y esto lo vamos a ejemplificar con imaginándonos que hay que convencer a un municipio de una abertura de un centro de acogida para jóvenes migrados solos si ponemos este ejemplo nosotros entenderíamos si tuviéramos que convencer a un municipio que vienes que convencer a un a un grupo a a las concejalas a los concejales el alcalde la alcaldesa lo que sea y los vecinos del barrio básicamente tendríamos que conectar con las con tres grandes cosmovisiones con la dos con la tres y con la cuatro porque la uno es muy minoritaria y la una no se implica en temas políticos por lo tanto de cinco cosmovisiones aquí para convencer a políticamente socialmente tres serían clave entonces a la cosmovisión dos hay una serie de catálogos de miedos y de interpretaciones que tienen que superar es decir si yo tengo este miedo lo que necesito es vale pues los miedos que tienen desde la cosmovisión dos cuando les dicen mira queríamos poner aquí un centro de acogido de jóvenes migrantes solos es miedo a lo diferente miedo de que vamos a perder nuestra propia cultura desde su punto de vista no es un problema racial es un problema mítico va a venir gente de fuera que nos van a imponer su cultura y la nuestra se va a destrozar se va a destrozar se va a romper hay un miedo a lo diferente que implica un miedo a la inseguridad a lo distinto miedo a la inseguridad en el barrio posiblemente desde esta perspectiva sufran por sus menores y si se enamoran de moros y si sus hijas son sometidas y si sus hijos se convierten en islamistas y si de repente pierden el camino correcto por culpa de ellos y si resulta que son víctimas de una violación colectiva porque ya sabes cómo son esos son sus miedos vale es un hecho tienen miedo también de perder servicios becas ayudas que deberían ir hacia ellos y nunca deberían ir hacia gente que no pertenece a su grupo en realidad cuando miran estos menores migrados no ven niños no son realmente niños son moros son extranjeros son aliens de esta manera los convierten en objetos los convierten en enemigos porque de hecho si os fijáis si los vieran como niños si los vieran como niños pequeños como los verían como sus hijos y ahí su actitud cambiaría no podrían el hecho de que los vean como distintos les permite tener acciones que contra los propios nunca tendrían estos son sus catálogos de miedos de la cosmovisión 2 en cambio los tres tendrían otros a ver vuelvo para atrás a ver si yo tengo miedo de perder mi propia cultura porque no es un problema racial sino mítico su necesidad es que les podamos decir no te preocupes nosotros vamos a procurar que estas personas que estos chicos tengan una educación se integren comprendan nuestra cultura nosotros no vamos a acceder en aquello que es fundamental en aquello que es definitorio y por supuesto con respecto a la inseguridad en el barrio lo vamos a tener muy presente desde los dos es la inseguridad en el barrio y la presencia de policía es algo que va muy unido entonces les diríamos vamos a procurar que la policía tenga presente es decir que intentaríamos ir mencionando cada uno de sus miedos sin negarlos y a la vez proponerles una forma de 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 la respuesta a sus necesidades y la necesidad es algo que tiene que ser cubierto mínimamente correcto no despreciar esto desde un punto de vista de que es una son unas diríamos unas actitudes o unas expectativas inadecuadas si no tenemos esto en cuenta podríamos considerar que todas estas afirmaciones que efectivamente están un poco subidas pero que son las que escuchamos muchas veces pues sencillamente son incorrectas y por lo tanto se corregirán o no hay que tenerlas en cuenta aquí lo que estamos diciendo es uno vamos a descubrir que es aquello que genera el miedo para justamente y digamos reconocer que efectivamente siempre hay un riesgo hay un elemento que no es verdad que las personas los demás a veces pero parece que no reconozcamos que hay un reto que todo es feliz y de color rosa sino que hay todo cambio implica un reto por lo tanto es legítimo aunque no sea exactamente tu miedo el reconocer que a otra persona le puede generar una dificultad y como eso está unido a una necesidad es hay que dar respuesta mínimamente a ese catálogo de necesidades aunque no sean las tuyas correcto totalmente de acuerdo y por ejemplo cuando dicen que yo que sé tienen miedo de perder los servicios que debían ir a ellos deberíamos clarificar si es que es así si no no se puede y por lo tanto este miedo será un hecho pero decir no os preocupéis porque la previsión económica para esta partida de este centro abierto no reducirá los beneficios que en este momento estamos recibiendo pues en yo que sé en el área de educación en las becas de comedor en no sé qué por lo tanto no os veréis y esto es muy importante de hacer emerger el miedo y cómo lo atendemos porque si callamos si nosotros hay estas personas que tienen este miedo cuando hablamos con ellas les hablamos de acogimiento les hablamos de apertura les hablamos de integración de integración de multiculturalidad se ponen de los nervios y no estamos dando respuesta exactamente a esa frustración y sobre todo no nos va a permitir justamente lo que estamos buscando ahora que es que haya un mayor apoyo finalmente a una política que es transformadora correcto aunque sea por discursos distintos que es abrir este centro de menores por ejemplo desde tres hay bastantes coincidencias con dos pero en todo caso en tres sobre todo hay una preocupación por el nivel socioeconómico del barrio digamos por lo que podríamos decir el que ese entorno pierda valor económico en todos los niveles que los comercios tengan menos clientes el que las casas digamos los pisos nuestras propiedades ahora pues si se quieren vender tengan un valor inferior por culpa de a causa de esta nueva infraestructura y por lo tanto eso también debería ser compensado de alguna manera es decir que como mínimo habría que ser sensible a esa potencial preocupación y digamos intentar generar alguna política que pudiera compensar la posibilidad de que eso ocurriera por ejemplo si tú al mismo tiempo pues también nos lo inventamos porque el ejemplo es lo de menos pero si mejoras un parque que está asociado al urbanismo es decir si compensas desde algún punto de vista económico lo que esos vecinos con casualización tres les preocupa bueno pues vamos a reducir ese rechazo ya automático que tenían al principio con esta infraestructura porque para ellos no va a ser lo importante si eso afecta a las tradiciones etcétera sino si afecta al valor económico del entorno y eso es fundamental por lo tanto estamos hablando de que mientras en el primero era un tema muy muy mítico ahora es un problema clasico es ideal aquí sería un problema más económico efectivamente vamos a los cuatros los miedos de los cuatros que aquí cuando hay conflictos a veces hay personas que toda la vida se han llenado de palabras como muy de cuatro por decirlo así y de repente asumen de repente es una forma de decirlo asumen una posición que dirías pues esta posición es más de tres o es más de dos eso significa desde nuestra posición o desde nuestras interpretaciones que nunca estuvieron realmente en cuatro simplemente como cuatro era lo que quedaba mejor como cuatro era lo mayoritario como cuatro era el lenguaje habitual era el que hacían servir pero cuando me toca a mí yo me doy cuenta que mis valores no son de cuatro a lo mejor son de tres son de dos entonces cuando suceden cuando hay momentos concretos en que se viven las cosas se descubre cuál es tu verdadera cosmovisión de la misma manera que cuando se aprieta un limón se sabe si sale limonada o naranjada hasta que no se llegue al límite efectivamente porque tenemos habitualmente el lenguaje de aquello que hegemónico el lenguaje de aquello que sabemos que es más fácilmente aceptado y no la realidad sabemos que se ubica pues fácilmente en el cuatro es decir que hay una serie de maneras de expresarse que son las maneras actuales que parecen parecen estar fundamental o sea aquel que habla de esta manera podría dar a entender que tiene una determinada concepción pero esa concepción no surge con la manera de hablar que es una forma digamos bastante fácil de aprender como hay que decir las cosas sino ante retos ante acciones ante nuevas situaciones en las que vemos como la gente reacciona y que pone en valor hay que ver que pone en valor en primer término aquí para no yo diría para no largarnos porque veo la hora pero aquí lo que subrayaría es que también aunque podríamos de entrada decir que la cosmovisión 4 podría estar más abierta en sus valores a una recepción de una infraestructura de este tipo también hay algunos elementos como el que se rompa la armonía el buen rollo que había en el barrio o incluso hay un tratamiento desigual este barrio con respecto a otro es decir hay otros elementos también podemos dar por descontado que la cosmovisión 4 pues desde la cosmovisión 4 no se va a poner en duda ya nos decimos alguien que hablaba como 4 pero no lo era que es lo que decíamos antes sino incluso desde la cosmovisión 4 no haya algunos retos algunos elementos que también que se aseguren los derechos humanos de estos chicos en este centro que no sea un lugar donde estén acumulados que no sea un parche que eso no no haga incrementar el racismo el rechazo en el barrio esto nos preocupa mucho exactamente pues o sea ya vemos que cada cada cosmovisión tiene sus miedos y por lo tanto pues aquí aquí hay una pregunta para vosotros es ¿a qué cosmovisiones se dirige tu entidad? ¿a qué cosmovisiones se dirige tu entidad? y entonces la pregunta es ¿de qué forma podríais viendo los miedos de distintas de las distintas cosmovisiones a la que os dirigís unificar en un único discurso los distintos argumentos que cada cosmovisión comprende para que cada cosmovisión de vuestro único discurso pueda pueda acogerse a aquellos aspectos que dice pues aquí tienen mucha razón pues claro fíjate han dicho han dicho doce cosas que son fundamentales o siete oye había cuatro que eran básicas habían tres que eran fundamentales entonces a veces los de una cosmovisión cogerán las tres primeras otros cogerán la cuarto y la cinco otros cogerán la siete la ocho y las tres pero nosotros tenemos que tener muy presente que cuáles son los miedos cuáles son las necesidades de las cosmovisiones a la que nos estamos dirigiendo lo podemos explicitar con un discurso único no se trata de hacer un discurso distinto en cada lugar sino que se trata básicamente de hacer un único discurso en el que todas las cosmovisiones se sientan entendidas sería esto ¿no? Sí en realidad también algunas veces lo hemos tenido que remarcar si no hubiera una mirada diríamos que que esta que las cosmovisiones tal como lo estamos presentando supone que es una mirada evolutiva una mirada que nos habla de la transformación personal alguien podría pensar que y podría utilizarlo de hecho porque las herramientas se pueden utilizar de maneras distintas que lo que estamos es identificando distintos targets distintos perfiles de posibles consumidores o votantes a los que hay que hacer anuncios de manera distinta pero fijaros que esa no es nuestra vocación eso no quiere decir que también puede ser utilizado de esta manera nosotros estamos hablando de que esta mirada la planteamos como una forma de superar digamos dicotomías de plantear una cohesión social y esa cohesión ayudar digamos a una cohesión a una integración y que por lo tanto eso pasa porque hay un discurso único aunque ese discurso único que es igual para todos que no está segmentado refuerce o digamos tenga en cuenta valores de distintas cosmovisiones cosas que muchas maneras muchas veces no ocurre porque nos situamos en una única cosmovisión desde ahí argumentamos defendemos y damos por supuesto que todo el mundo o bien lo entiende o ya llegará o ya lo entiende o digamos se esfuerza como enemigo a oponerse a unas razones que caen por su propio peso entonces importante para nosotros si por ejemplo estamos hablando de un fenómeno de la migración o por ejemplo de una infraestructura como la que antes mencionábamos es decir oye voy a hablar a todos los vecinos del barrio pero voy a hablar no voy a escaparme no voy a dejar de lado digamos el que vamos a afrentar qué supone eso sobre la seguridad del barrio sobre la identidad colectiva de las tradiciones de este pueblo o de este barrio sobre el impacto sobre el valor económico de esta zona ¿por qué? porque sé que eso preocupa a distintas cosmovisiones y efectivamente también estoy dando muestras de que me preocupan por lo tanto también todos los vecinos de manera igual totalmente de acuerdo y para ir terminando simplemente recordar que cuando nosotros apostamos por un país que educa que educa mucho más allá de las escuelas sino que educa también a través de las acciones políticas de las acciones sociales a través de las políticas públicas entonces las personas crecen y cuando las personas crecen el país crece por lo tanto incorporar esto en la agenda política y recordar que los puentes son para conectar pero que luego luego que hoy no hemos hablado no teníamos tiempo y era imposible además de después de conectar deberíamos proponer acciones herramientas a las que llamamos palancas para que poniendo en la persona pueda poner en cuestión sus propios límites sus propias cosmovisión pueda crecer y ahí hablábamos de situaciones de empatía desde la comunicación no violenta por ejemplo de Marcel Rosenberg que decíamos antes pero también herramientas de palanca que hoy no vamos a abordar pero que podríamos decir pero a mí me gustaría dar algún ejemplo exactamente porque tenemos porque hemos hablado en otras formaciones de catálogos de listas pero que porque queda como un poco abstracto yo creo que vamos a ello se va a ver es decir cada una de estas cosmovisiones cuando ponemos nos ponemos en su límite le esforzamos decíamos con situaciones de contradicción muy distintas por ejemplo voy a ir de 3 hacia abajo por ejemplo el que un 3 pueda reconocer o puedas tú ayudar a reconocer o una situación política una situación pública social o una ONG a que a pesar de su bienestar económico no tiene un bienestar emocional es decir que por lo tanto aquello que pensaba que lo dominaba todo que es ese éxito no le está dando la felicidad eso es una contradicción en su propia mirada es un límite porque digamos su visión no aborda no le permite sentirse bien pues ese es un elemento un pequeño elemento entre muchos otros decir oye cuando hay un bienestar económico que no implica un bienestar emocional es que a lo mejor hay una dimensión que tú no tienes en cuenta esa dimensión espiritual que está muy presente en 4 pero que no tienes en 3 quizás tendrías que quizás no es que sea una cosa consciente sino que es darle una vuelta darle una vuelta es decir permítete no estamos hablando de que no estamos hablando en ningún caso de que haya una iluminación digamos en un minuto pero si hay un camino ¿no? de trascender ese límite con una contradicción la contradicción aquí sería el mérito y el éxito económico que digamos orientaba mi vida en 3 no me está haciendo feliz correcto pues debe haber algo más sí y ahí por ejemplo también más por poner otro ejemplo de 3 y luego ponemos ejemplo de 4 y los ponemos de 2 pues en 3 por ejemplo puede ser muy útil ver que todos los protocolos que he hecho para que todo fuera mejor están creando en realidad un colapso y de repente me doy cuenta que debe que he llegado a un máximo y que debería pensar cómo organizo cómo estructuro las organizaciones de una forma distinta porque mi forma protocolaria es decir en protocolos concretos y cuando algo no funciona añado otro protocolo que si no funciona añado otro lo que alguien decía antes de la burocracia es darse cuenta que eso es un error y por lo tanto que a lo mejor hay una forma distinta y por lo tanto una forma de nivel 4 podríamos decir una forma til una forma de este estilo Sí, aquí la tensión surgiría del hecho de que cuando y lo he vivido también de una manera muy cercana que el mismo protocolo cuando alguien el protocolo la misma actuación fundamentada en los valores 3 se intenta mejorar al no cambiar de cosmovisión lo que se intenta es hacer con procesos más rápidos más herramientas informáticas pero no te está saliendo de esa vía y esa vía va a colapsar mientras no ves el colapso y dices bueno pues ahora si pongo dos personas si pongo un programa más potente pero aún así no alcanzas a superar esos límites es que a lo mejor los límites se dan en tu propia mirada en la forma que tienes de organizarte totalmente de acuerdo Vamos a por ejemplo a dos vamos allá bueno en dos también repito que son ejemplos son ejemplos y digamos acostumbramos a darle a esas palancas también una atención como se dice ahora con los puentes pero alguien puede ponemos también a menudo este ejemplo imaginarse una situación muy real de un padre o una madre bien un abuelo bien situados en la cosmovisión 2 que tiene un nieto tiene una nieta que es homosexual que es lesbiana para el cual siente un gran cariño una gran estimación y esa estimación no la puede poner en duda pero lo que está poniendo en duda es por lo tanto es que ese nieto no le está fastidiando sino que es de una manera que no queda bien reconocido en su cosmovisión es decir puede haber otras formas de expresar amor que no estén en cosmovisión 2 porque con tu nieto está pasando bien eso es una puerta de nuevo que genera una cierta tensión una disonancia cognitiva la primera siempre porque siempre el primer elemento de tensión pasa por la disonancia cognitiva no puede ser que mi nieto sea así no es no puede ser la 2 que tenga límites no puede ser que pero una vez ese no puede ser es un hecho es así entonces efectivamente este hecho no encaja bien con otro hecho que es ver el mundo desde cosmovisión 2 bien pues aquí estamos podríamos intentar forzar esa situación en el nuevo sentido de la palabra es decir desde explotar estas situaciones que plantean el límite para poder y de hecho de manera natural ha sucedido ha sucedido es decir conocemos personas que en esta situación han trascendido en un cierto aspecto una determinada cosmovisión correcto bien pues lo que decimos indicamos es que también en el ámbito de lo público de lo social de las ONGs en el ámbito de las cosas digamos más colectivas en una fiesta mayor en una en un servicio de atención a los parados es decir que también podemos situar esta mirada de tensionar los límites de cada cosmovisión como parte de las políticas como parte de la actuación de una ONG vamos a hacer que esta persona con la cual hablamos la que nos dirigimos tenga una experiencia distinta y llegue un poco en una crisis vital porque hay muchos momentos de crisis vital que pueden ser aprovechados como palanca tú decías este pero hay por ejemplo momentos de divorcio por ejemplo hay el momento por ejemplo de cuando uno queda en paro hay el momento en que cuando uno encuentra el primer empleo cuando llega el primer hijo por ejemplo pongo este ejemplo del primer hijo porque es muy útil cuando por ejemplo hacemos cursos para madres y padres y los padres aprenden por ejemplo a cambiar los pañales aprenden a hacer masajes a sus hijos como es el primero pues se hacen masajes y de repente se dan cuenta que tienen un vínculo porque el hecho de cambiar los pañales el hecho de estar ahí el hecho de dar el masaje el hecho de cuidarlo establece un vínculo mucho más fuerte que se imaginaban y por lo tanto el cuidado del bebé aparece mucho más central en su vida y rompe la idea de esta pero el hombre no tenía que estar un poco en segundo plano pero es que yo quiero estar en primero pero eso no ocurre sin desde un punto de vista intelectual si no has experimentado esa emoción que te llega que no está pensada en el momento de hacer estas cosas por lo tanto tienes que poder permitir lo vas a cambiar tú es decir que hay que actuar vas a hacerlo no hay que explicar vas a ver qué sientes a ese abuelo tú le puedes explicar que todo el mundo merece el mismo respeto digamos tanto heterosexuales y homosexuales quizás incluso lo puede entender como algo positivo a nivel de quizás pero tienes que experimentar que supone el sentir que es positiva una forma de amor que no encajaba pero tienes que sentir que es positiva no tienes que saber que puedes ser igualmente respetada si es que es un 2 más abierto de mira sino que esas palancas son situaciones no son argumentos no son argumentos y siempre nos quedamos muchas veces en el ámbito del discurso oye que te voy a explicar que la integración es buena tenemos que generar espacios en los que se pueda vivir ese elemento esa situación que nosotros queremos potenciar para que pueda haber una trascendencia de cosmovisión nosotros deberíamos decir también que todo lo de las cosmovisiones es una hay toda una serie de bibliografía científica y de distintos puntos y filosófica y ese tipo de cosas y nosotros las recogemos sin embargo esto que estamos hablando ¿no? esto que estamos hablando es de cosecha propia sí entonces claro pues está en construcción es muy distinto cuando tú tomas algo en lo que hay 15 equipos internacionales estudiando y entonces los 15 se retroalimentan entre ellos que cuando hay un mini equipo de dos que además cada uno de nosotros tiene nuestros propios trabajos extras y a esto le dedicamos unas horitas cuando podemos y entonces pues lo digo porque claro hay una persona que dice con mucho criterio dice oye ¿podéis por ejemplo de palancas a cosmovisión 1? sí podemos pero tampoco no os imaginéis que tenemos todas las respuestas las respuestas las debemos construir entre todos y a nosotros nos gustaría que cuando vosotros en vuestras asociaciones descubrieseis cosas que han que han funcionado nos los hicierais porque ahí nosotros podríamos ir agrupando en una especie de corpus cosas que son útiles ¿no? sí sí ampliar ese conocimiento digamos que está que a veces se desarrolla en grupos de investigación y nosotros lo vamos a hacer con esta estrategia pero eso quiere decir no tengamos algunos elementos por ejemplo en este caso para hacerte una respuesta palanca corrupción 1 en corrupción 1 muchas veces es muy importante el modelo es decir hay un decíamos que el pensamiento abstracto está más limitado en la corrupción 1 y que por otra parte el grupo de referencias es más pequeño entonces tener la posibilidad ¿no? de que alguien de ese mismo clan de ese mismo entorno pueda ¿no? sin renunciar a ese entorno a esa clave pueda salir ¿no? de él y pueda mostrarse de una manera palpable ¿no? que hay otras vías que por ejemplo una chica vamos a poner un ejemplo muy así ¿no? una chica gitana de construcción 1 ha triunfado en el mundo del fútbol ¿las mujeres pueden hacer deporte? pues en principio no o no se ve pero no puede ser que pero en cambio esta es absolutamente valorada sale en las portadas y además está en la comunidad y apoya y la puedes ver y no renuncia a su comunidad correcto bueno pues eso es un elemento pues entonces sí que se puede ¿no? fijaros que es mucho más palpable pero tenemos en este caso en los referentes en este caso tenemos porque vamos recogiendo también noticias y elementos efectivamente las virtudes ¿no? del referente personal en la cosvisión 1 no tanto de la idea sino del referente del que sale del barrio también ¿no? y llega con algo que se suponía que no podía que no era no estaba a disposición de las personas una carrera universitaria etcétera etcétera muy bien pues yo creo que es prácticamente el momento en que nos vamos a ir despidiendo pero nosotros no queríamos despedirnos sin invitaros a reflexionar en el hecho de que pero aquí lo hemos dicho que las organizaciones también tienen también tienen cosmovisión y por lo tanto por ejemplo aquí tenemos un mapa de una cosmovisión de un ayuntamiento donde por ejemplo yo que sé juventud género participación o bienestar social derechos y libertades ciudadanía y inmigración están mucho más en lo que podríamos decir la cosmovisión 4 mientras que seguridad está en la cosmovisión 2 rayita entrando en la 3 y en cambio hacienda y economía por ejemplo están en la en la 3 puramente y esto depende de cada ayuntamiento y de cada organización pero es muy importante que tengáis presente para poder analizar vuestra propia organización Sí, a mí me gustaría aunque estamos rayando el minuto pero hemos empezado muy tarde si me permites que compartamos aunque es muy larga la pregunta de Javier porque yo creo que como la he leído puedo darle como mínimo por supuesto que hablaba del vínculo que se puede establecer entre esta mirada de interculturalidad yo creo que sí no soy un experto en interculturalidad pero efectivamente digamos no es exclusiva de la perspectiva de las cosmovisiones el reconocimiento de que hay miradas distintas y que cada una de esas miradas pues asume supone tiene unos elementos de normalidad distintos efectivamente por lo tanto yo creo que si llegamos con conceptos distintos al mismo punto pues genial no hace falta tampoco sería lo mítico sería mitificar un marco teórico sin embargo por lo que yo sé sí que hay una diferencia como mínimo me gustaría si no la hay me gustaría expresar un elemento que es importante en cosmovisiones que es esa perspectiva de vínculo entre el crecimiento personal y la política es decir entre la evolución personal a mí me parece repito que no soy un experto pero que en el ámbito de interculturalidad está menos presente la idea de evolución no quedaría fuera de ese referente sí que hay la idea de esa convivencia de múltiples perspectivas que sería nuestra mirada fotográfica sobre la realidad pero también hay un aspecto que probablemente se vea más hablando de palancas porque las palancas la lista las palancas están pensadas más desde el tensionamiento y el crecimiento personal que en esos otros marcos teóricos no aparece porque como decimos el primer día vale la pena también tener en cuenta cómo hemos llegado hasta aquí y cómo vamos a seguir pero cómo hemos llegado aquí lo decía Daniel quizás de una manera muy resumida pero aquí había una voluntad que casi se expresa en esta doble mirada casi en esta doble guía que tenemos nuestra doble presencia que es la conexión entre la politología o el ámbito de la mirada de la ciencia política de la sociedad guía de las ciencias sociales y la mirada de crecimiento personal como esas dos miradas generalmente van en paralelo y como decíamos nosotros pensamos que hay un espacio para que incluso desde la política con todos los riesgos que supone y podríamos hablar otro día se entienda que cuando queremos transformar la realidad esa transformación no solo tiene que centrarse en lo externo sino que también tendría que poder abordar aproximarse dar espacio a la transformación interior y eso también está presente en el ámbito de las cosmovisiones no sé si te he contestado pero bueno yo creo que se ven los vínculos y quizás las posibles diferencias que hay entre esas aproximaciones correcto y ya para ir cerrando hay una persona que dice que faltaría el bienestar animal yo diría el bienestar animal aparece como una preocupación de cuatro para tres es una forma de fastidiar el negocio es una parte es una forma de tirar el dinero es una forma de no ser eficiente y para dos es una forma de mirar a los animales absolutamente rara porque toda la vida los animales han sido para lo que son entonces es muy importante que nosotros estamos en en bienestar en el tema de bienestar animal nos pongamos en el lugar de las otras cosmovisiones para poder partir de su visión y poco a poco hacerlas acercar a que comprendan también nuestro ángulo no pretender que los otros tienen que entendernos porque sí sino primero yo debo entender a ellos o valorarlo es decir hay un momento de entendimiento porque esta perspectiva fijaros en la expresión humanizar a los animales es decir es una perspectiva esta expresión humanizar a los animales es una expresión que podría perfectamente tener alguien desde la cosmovisión 3 que entendería que efectivamente estamos forzando por determinadas razones incorporando a los animales dentro de nuestras preocupaciones es decir estamos haciendo algo impropio que es humanizarlos porque los animales no son humanos bien pues esa aproximación no se tiene desde 4 porque no es necesario humanizar a los animales para darles valor y hay que ir con mucho cuidado al hacerlo culpar a las personas porque cuando las personas se sienten culpabilizadas se sienten agredidas cuando se sienten agredidas no hay puente y cuando no hay puente no pueden poner en duda sus propias creencias efectivamente y dice Arantxa también que lo comentaba en el sentido de las nuevas concejalías sí los ayuntamientos y la organización política va avanzando a medida que tenemos nuevos valores nuevas miradas esas miradas están de hecho presentes justamente en la propia organización como veíamos y efectivamente quizás estaríamos en la en la cresta de la ola en el elemento en la última en aquello que acaba de llegar en que en algunos ayuntamientos se plantea una concejalía o un ámbito en el que el bienestar animal es considerado como una de las funciones a prestar por parte del ayuntamiento y a pagar con los impuestos de todos que sería una mirada que en absoluto entenderían otras cosmovisiones y por lo tanto ya que la está tensionando y si todos estos van a ir a que haya una concejalía de bienestar animal no lo entiendo claro no lo entiendo queremos cerrar entonces sabéis que en cosmovisiones.cat que antes hemos puesto tranquilamente y lo ponemos aquí cosmovisiones.cat hay un par de libros que os podéis bajar y también un vídeo cortito un libro que es de cosmovisiones sociales y un libro de género de análisis en el diseño de políticas locales y otro de cosmovisiones sociales la pieza que faltaba y aquí pone que es de niebla editorial y esto es porque hemos traducido el powerpoint que estaba en catalán y lo hemos traducido con el google translator que es bestial la cierta casi toda si no hagas publicidad que ahora parecerá que no se han pagado pero bueno es que en realidad no es niebla editorial sino es boira claro porque es la palabra en catalán y lo ha traducido boira editorial y bueno pues eso y luego el libro de Marcel Rosenberg que hemos comentado antes y luego la dirección general de participación ciudadana en la Generalitat de Cataluña que tiene un una guía es una guía muy pequeñito pero que se vincula con el ejemplo que dábamos es decir que desde la Quino a la Sisi orientaciones para planificar políticas de impacto territorial sencillamente lo que hace es también poner un ejemplo de cómo en este caso era la implantación o la construcción de prisiones de cárceles en el territorio que sabemos que siempre genera una contestación porque no es una infraestructura agradable diríamos para la mayoría y cómo entonces también desde el ámbito de la participación en generar espacios de liberación espacios sin utilizar el lenguaje de las cosmovisiones que esa guía no la tiene pero conecta un poco habla del éxito que en este caso supuso en Cataluña en el que algunas poblaciones antes de hacer la construcción de una cárcel se hicieron procesos participativos pero bueno pues no deja de ser una herramienta concreta que puede ser utilizada con más conciencia de cosmovisiones o con menos conciencia de cosmovisiones pero en definitiva que es que lo permite es útil y lo permite bueno nosotros nos despedimos deciros que desde Jaume López que es profesor en ciencias políticas y yo que soy Daniel Gavarro que soy básicamente una persona que me he dedicado al crecimiento interior al crecimiento personal tenemos mucho interés en que las cosmovisiones crezcan tendríamos mucho interés en que quien encuentre este vídeo pues si lo vea útil lo haga partícipe a su organización a su sindicato a su asociación a su ONG a su partido político a lo que sea porque nosotros deseamos que las personas crezcan para que el país crezca y yo creo que Jaume si quieres decir algo más y lo dejamos aquí bueno la potencia somos creyentes de la potencia de esta mirada y esta mirada requiere de que mucha gente pues la pueda también utilizar y que en su como decía antes Daniel el conocimiento el conocimiento colectivo en este caso nosotros pensamos que vosotros no solo pudiendo tener esa mirada sino actuando con esta mirada vais a dar ejemplos vais a dar digamos vais a ver las dificultades los éxitos que puede tener esta mirada nosotros tenemos un pequeño catálogo nos llegamos donde llegan dos personas si esos éxitos y esa mirada lo podéis compartir con nosotros a través de cosmovisions.cat a través de un correo electrónico pues sería muy útil porque entre todos estaríamos pues alguna manera testando comprobando las virtudes y también sin duda a lo mejor algún límite que puede tener esta mirada pero que nos parece efectivamente que podría dar podría suponer un paso un paso transformador un paso de evolución importante pues que tengáis una noche fantástica que vuestras asociaciones consigan los objetivos que buscáis sin despertar enemigos ahí que nosotros podemos m saber qué o que nosotros tenemos